Buen día, ¿cómo están? Buen día a todos los presentes. Mi nombre es la ingeniera Marcia Costa, de la Facultad de Ciencias Forestales. Bueno, aquí les traigo una propuesta como directora de escuela de la carrera de Tecnicatura Universitaria Fitosanitaria. Para contarles de qué se trata, es una carrera de las que llamamos una carrera de corta duración, de dos años y medio, donde el profesional que egrese de esta carrera podrá monitorear, detectar, prevenir y controlar plagas y enfermedades de distintas especies vegetales. Podemos hablar de los que son ornamentales, podemos hablar de las de jardín, las que tienen que ver con cultivos agrícolas, forestales, frutales. Es una carrera muy práctica, donde tienen tanto trabajo a campo como de laboratorio. Si es que podemos compartir pantalla, por favor, David, para mostrarles un poco de qué se trata. La otra es la otra presentación. Bien. Es otra presentación. Si no la comparto, no hay problema. Bueno, contarles un poco qué se pueden desemeñar ustedes en esta carrera, tanto de manera independiente, como también formar parte de entidades del tipo privada o estatales, trabajando también en proyectos o campañas de extensión que tengan que ver, la otra presentación, que tengan que ver con lo que es exacto eso. Por favor, gracias, David. Entonces, ahí, mostrarles algunas imágenes de nuestros alumnos, ¿no? La siguiente, por favor. Lo que es la experiencia de lo que ustedes van a tener en la facultad. Bueno, ahí les mostraba lo que es un trabajo a campo, siempre acompañados por docentes y ayudantes alumnos en estas prácticas. La siguiente. Vamos pasando y yo les voy contando, por favor, David. Todo lo que es el monitoreo, porque tenemos que hacer la detección, el monitoreo. Seguir, por favor. Bueno, lo que es este, ahí les decía, el monitoreo, lo que es la detección y este registro de datos que tenemos que tener acerca de lo que estemos estudiando. Tanto los agentes patógenos, van a ver que podemos ver distintos agentes patógenos, pero en este ejemplo pueden ser insectos. Y, seguí, por favor, lo que es también un trabajo de laboratorio donde nos van a permitir reconocer estos agentes y también lo que es justamente las distintas especies vegetales que podemos tratar. La siguiente. Tanto desde su fisiología como anatomía para poder comprender cómo es el ciclo de estas enfermedades. Siguiente, por favor. Esta es nuestra página donde ustedes pueden entrar y seguir leyendo sobre esta carrera, una hermosa carrera, donde aquí las docentes que me acompañan van a continuar hablando un poco también porque pueden ser sus profesoras, como yo también, y acompañarlos en este transcurso de este aprendizaje muy práctico y de salida laboral rápida. Bueno, aquí lo sigue la ingeniera Beltrán que va a seguir comentando acerca de esta carrera. Bien, como ha comentado Marcia, para poder alcanzar todos estos objetivos es necesario ir aprendiendo y conociendo a lo largo de la carrera distintos grupos de organismos biológicos que son los que van a causar algunos problemas en la producción, ya sea campo, en la parte hortícola, también en la parte de forestación, plantación. Por favor, la presentación podemos empezar. Bueno, en estos grupos importantes, ahí podemos observar tres grupos muy importantes para el estudio, que son los fitopatógenos que incluyen hongos, bacterias y virus. Eso es un grupo bien grande, importante, como también los artrópodos, estos que incluyen principalmente parte de insectos, nematodos y otros. pero también tenemos otras, las plantas que pueden crecer en lugares indeseables y competir con la producción en distintos puntos, en lo que llamamos las malezas. Estos tres grandes grupos vamos a ir estudiando a lo largo de la carrera, aprendiendo, la siguiente, por favor, en todo esto, y qué es lo que vamos a tratar de hacer. Un diagnóstico, un diagnóstico fitosanitario que es muy importante y la primera pauta que debemos aprender es la identificación de las especies. En la siguiente diapositiva vamos a ver que hemos presentado distintos ejemplos como para que ustedes vayan viendo su trabajo. Estos son insectos que causan daño, ahí tenemos, este es un lapacho que hay una enfermedad, pero también que es enfermedad causada por un insecto. Bueno, estas cosas vamos a ir identificando, este es una plaga del algodón, aquí tenemos otras especies muy comunes, tanto es forestal, ornamentales, como son los pulgones, y un grupo importante, por ejemplo, las chinches. Estos son algunos ejemplos, tenemos mucho más. Hola, seguimos, por favor, continuando. ¿Qué otras cosas también vamos a tener que aprender es muestrear ese trabajo que ha dicho la compañera a campo, es un trabajo a campo, que hay que ir, caminar el lote y hacer los muestreos. La siguiente, en esta diapositiva les quiero mostrar cómo vamos a ir haciendo la toma de datos a campo, en este caso de este insecto en particular, que son larvas, entonces vamos a ir a muestrar cuál es la herramienta que vamos a utilizar nosotros a campo, un paño vertical. Vemos ahí a estudiantes que están haciendo ese trabajo. También conocer el ciclo de la plaga, porque no todos afectan en estados adultos o estados larvales. En la siguiente diapositiva vamos a ver que no solamente esas plagas, sino también un conjunto de organismos que son benéficos o lo que llamamos genéricamente enemigos naturales. Ellos nos ayudan un poco a controlar esas especies que nos hacen daño. En la siguiente diapositiva le he puesto un caso de especies adultas, porque no solamente tenemos larvales adultas, hay que conocer todo esto. Entonces aquí en este caso es mosca de la fruta, es una plaga muy importante y como adulto ¿cómo la podemos muestrear? Y bueno, la muestreamos a través de trampa que son las herramientas que ustedes van a ir aprendiendo para hacer un muestreo eficiente, haciendo un registro para después tomar una decisión. Ahí hay dos tipos de trampa, una es específica, la que tiene la canastita y tiene una feromona y la otra es una trampa simplemente a trayecto. Una vez que se recolecta todos esos datos, la siguiente por favor, lo llevamos al trabajo laboratorio, porque ahí concluye que eso entra la identificación correcta y para establecer las pautas o tomar decisiones. Esto es muy importante en la vida profesional para evitar hacer innecesariamente algunas aplicaciones de fitosanitarios o agroquímicos. estamos en la siguiente también le he puesto a dónde vamos a ir nosotros como profesional y bueno, puede ser en empresas privadas y mantener siempre la producción libre de estas plantas. Bueno, gracias. Sigue mi compañera. Hola, buen día. yo soy la ingeniera Verónica Pasha y soy la profesora de fitopatología de la carrera de la tecnicatura universitaria fitosanitaria. En fitopatología es una materia muy importante de la carrera en la que nosotros estudiamos las enfermedades de las plantas y no solo estudiamos cómo identificarlas sino también quién es las causas específicamente estudiamos diversos grupos de microorganismos cómo son las interacciones entre las plantas y los patógenos cómo de qué manera afecta a la planta y a la producción y también el manejo que podemos hacer para prevenir o para detectar en forma precoz estas enfermedades para hacer un manejo de tipo sustentable amigable con el medio ambiente ¿no? así que David por favor vamos a nuestra presentación los problemas de las enfermedades siguiente por favor se detectan en el campo es decir que nosotros en esta materia que es netamente muy práctica tenemos salidas a campo como ustedes ven en las imágenes estos son chicos de la carrera de la tecnicatura de la que le estamos contando ahora en donde nosotros salimos ya sea a viveros a diversos sistemas productivos de visita siguiente por favor y hacemos lo que decía la ingeniera Beltrán el monitoreo es decir esta es una carrera en la que hace falta que ustedes desarrollen mucho la observación para detectar los distintos problemas que pueden aparecer entonces en el campo nosotros detectamos observamos y recolectamos material hay algunas enfermedades que son fáciles de identificar y que nosotros quizás en el campo ya podamos saber cuál es el problema pero hay muchas que no y para hacer un diagnóstico correcto nosotros nosotros nos vamos a basar básicamente en los síntomas siguiente por favor que van a ser las manifestaciones de la planta que está enferma que hay algo que pasa pero también sobre todo los hongos que son los que causan el 80% de las enfermedades también presentan signos entonces tanto síntomas como signos son fundamentales para que nosotros hagamos un buen diagnóstico siguiente por favor y el diagnóstico no solamente se basa en lo que nosotros vemos en el campo también llevamos las plantas al laboratorio y hacemos una serie de observaciones y corroboramos con la bibliografía el diagnóstico que significa que nosotros tenemos que determinar cuál es la causa de enfermedad quién es el que está causando el problema en el caso de lo que contaba la ingeniera Beltrán ella es especialista en insectos sin embargo yo soy especialista en microorganismos que es la otra materia siguiente por favor para que ustedes puedan hacer esto en las prácticas no solo se basan de salida de campo sino un entrenamiento muy exhaustivo en técnicas de laboratorio técnicas microbiológicas en donde nosotros les vamos a enseñar no solo a preparar el material que hace falta para trabajar en un laboratorio fitopatológico sino también a aplicar distintas técnicas por ejemplo aislar patógenos de material vegetal enfermo del suelo de las semillas a preparar los medios de cultivos a trabajar con el instrumental óptico para que ustedes puedan hacer la identificación además además de esto en esta materia nosotros y en las otras materias de la carrera los docentes tenemos proyectos de investigación en mi caso tenemos un proyecto de promoción que estamos trabajando actualmente con otras instituciones como ser el INTA y la estación experimental de Fernández y básicamente estamos haciendo estudios sobre patógenos que son transmitidos por semillas que afectan no sólo a la semilla en cuanto la ponemos en el suelo sino en estados de planta adulta o pequeña plántula y nosotros estudiamos que patógenos pueden venir con las semillas sino también la manera de poner prevenir desinfectando las semillas utilizando productos que son de uso común como ser el vinagre el bicarbonato que no son tóxicos porque nosotros mismos las podemos consumir pero que tienen algún efecto fungicida en este tipo de proyectos los alumnos también pueden participar justamente en mi proyecto tenemos tres alumnos de la tecnicatura fitosanitaria que están trabajando y también tienen la posibilidad de realizar sus prácticas finales obligatorias es decir que esta carrera básicamente es una carrera que es práctica que como les decía la ingeniera Marcia es una carrera de corta duración en la que ustedes van a poder trabajar en empresas van a poder trabajar en laboratorios como auxiliares e incluso también van a poder trabajar como auxiliares de los ingenieros agrónomos así que siguiente por favor esperamos que les sirva la propuesta y es nuestro deseo encontrarlos el año que viene en la en nuestra facultad así que muchas gracias por su atención siguiente David bueno no sé quedamos a disposición si hacen falta algunas preguntas contestar algunas preguntas Roxana no tenemos que aclarar perfectamente el campo laboral que es lo que mayormente les interesa a los chicos también se habló sobre toda la actividad tanto en aula laboratorio a campo viajes experiencias todo muy claro así que muchísimas gracias ingenieras y será para la próxima que nos esperan dentro de unos meses continuar con este gran evento que tengan buenos días y muchas gracias también a los docentes y a la audiencia especial buenos saludos para todos gracias que sigan bien buen día